Presenta mi medio armamentala DJ Kano Mix Yo no se que tu comes que adivina No se como explicarte que yo quiero bailar No se como explicarte que te quiero invitar Mi cuerpo se quema y me dice envenena Y es que me vuelvo loco, loco por esa nena Es que ella tiene la medida perfecta Su cuerpo es una bomba que anima esta fiesta Y al ritmo que ella siente y empieza a bailar Algunos la critican, a ella le da igual Mira que piernas, mira que caderas Así bien bonito como se menea Sube los brazos y sigue bailando Y todos los hombres la siguen mirando Poco a poquito ella empieza a bajar Y todos los hombres comenzamos a gritar Levanten la mano los que están enamorados Oriente Music Al mando y vamos a echarle gel a la peluca DJ Kano Mix Estoy escuchando al colectivo Oriente Music Baja, 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 baja mamacita Mueve la cadera, luego la colita Sube, 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 sube la cerveza Mueve la colita, luego la cabeza Baja, 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 baja mamacita Mueve la cadera, luego la colita Sube, 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 sube la cerveza Mueve la colita, luego la cabeza No sé cómo explicarte que yo quiero bailar No sé cómo explicarte que te quiero invitar Mi cuerpo se quema, mi mente se envenena Y es que me vuelvo loco, toco por esa nena Es que ella tiene la venida perfecta Mi cuerpo es una bomba que anima a esta fiesta Y al ritmo que ella siente y empieza a bailar Algunos la critican, a ella le da igual Mira que piernas, mira que caderas Así bien bonito como se menea Sube los brazos y sigue bailando Y todos los hombres la siguen mirando Poco a poquito ya empieza a bajar Y todos los hombres comenzamos a gritar Baja, 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 baja mamacita Mueve la cadera, luego la colita Sube, 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 sube la cerveza Mueve la colita, luego la cabeza Baja, 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 baja mamacita Mueve la cadera, luego la colita Sube, 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 sube la cerveza Mueve la colita, luego la cabeza Esa cosa es que me haga bailar Esa cosa es que me haga soltar Esa cosa es que me haga bailar Esa cosa es que me haga soltar Baja, 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 baja más Arriba, bailando Baja, 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 baja más Arriba, rotando